Bienvenidos a la primera práctica del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia Mi nombre es David Alejandro Gil y en esta primera práctica vamos a hacerle un análisis estructural a esta pieza de trabajo Por lo que primero lo que debemos de hacer es descargar la geometría para luego abrir el ANSIS Workbench Entonces en este apartado vamos a abrir el estático estructural, podemos darle doble clic o simplemente arrastrarlo Cuando tengamos esto, el segundo item dice Engineering Data, podemos mirar que se trata de esto En este apartado nosotros podemos ver o crear materiales para después agregarlo a la pieza de trabajo Por defecto trae el acero estructural en el cual podemos ver diferentes características de este acero Como lo son las densidades, su elasticidad, el módulo de Young, etc. También podemos añadir un nuevo material y en la izquierda podemos agregar las densidades Si el material es isotrópico o anisotrópico, entre otras características Pero en esta primera práctica vamos a trabajar el acero estructural como por defecto Cerramos este apartado y vamos a darle en Geometría, clic derecho, New Design Model of Geometry Una vez que haya cargado vamos a darle en File y vamos a importar la geometría desde una fuente externa Aquí vamos a seleccionar la pieza de trabajo En este caso nosotros vamos a trabajar con el plano ZX Y le vamos a dar en Generar En esta opción de acá podemos quitarle los ejes coordenados Y con esta opción vamos a poder mostrar o desaparecer los vértices de la pieza Como podemos observar la pieza no está totalmente simplificada Estos cilindros están por mitades Aquí hay una mitad de un cilindro y la mitad de otro cilindro Por lo que debemos de simplificar la geometría ¿Cómo simplificamos la geometría? Le damos en Create, le damos en Body Operation Aquí en Tipo Vamos a darle en Simplificar Y acá en Bodies Por defecto obviamente va a traer consigo el selector de filtro por volumen Y vamos a seleccionar la geometría Le damos en Generar Y como podemos observar La pieza se ha simplificado Tanto estas agarraderas de acá Como los soportes de los extremos Ya podemos cerrar este apartado A continuación vamos a darle el modelo En el cuarto item Una vez haya cargado el modelo Nos venimos al apartado de geometría Arroba 29 Y en este apartado podemos ver que el comportamiento es flexible En este caso es muy útil Debido a que la pieza de trabajo se va a deformar Y nos va a dar los correspondientes análisis Acá también podemos asignarle el material Que viene por defecto en la serie estructural También podemos añadirle un material O importar uno que hayamos creado anteriormente Luego vamos a Mesh Y le vamos a dar Generar o Actualizar En este caso Él nos va a actualizar una malla Que trae por defecto Y por defecto trae esta malla Que es Cores 2K o Sencilla Y podemos ver que tiene 5042 nodos Y 2562 elementos Si nosotros queremos que la malla sea más fina O que disminuya el tamaño de los elementos Vamos a Relevant Center Y vamos a cambiar de Cores por medio o fino Como se desee En este caso vamos a trabajar con medio Luego tenemos que seleccionar el filtro de volumen Vamos a darle clic derecho Y vamos a eliminar la anterior malla Para que no nos genere problemas Vamos a darle que sí Y vamos a darle en Generar Como podemos observar El tamaño de los dos elementos disminuyó Por lo que tenemos 12.518 nodos Y 6.768 elementos Aumentaron estos Y por consiguiente La matriz global de rigidez aumenta Por lo cual va a tener mayores ecuaciones Y va a tener una mejor confiabilidad En este caso El análisis se va a tardar un poco más Debido a que el análisis va a ser más demorado Podemos venir aquí en Quality Vamos a darle en Mesh Matrix Y acá podemos seleccionar La calidad de los elementos Y podemos ver El tamaño de esos elementos Luego vamos a venir aquí A estático estructural Para darle las restricciones Vamos a darle en Support Vamos a darle en Cilindrical Support Para restringir los extremos Del soporte Vamos a seleccionar Uno por uno Debido a que Si seleccionamos los cuatro Al mismo tiempo Al final nos va a dar Una reacción unitaria Por lo que es mejor Seleccionarlo uno a uno Para que nos den las reacciones En cada punto Vamos a darle aquí en Aplicar Y en la definición Tenemos tres tipos de movimientos Radial, axial y tangencial Radial es que se puede Deformar a lo largo de su radio Axial que se puede deformar A lo largo de su eje Y tangencial En este si tiene movimiento Por lo que vamos a darle en Free Y vamos a repetir el mismo proceso Para las otras tres cilindros Luego de haber restringido Estos cuatro cilindros Vamos a generar la carga Vamos a darle en Force Vamos a darle en Estisométrico Vamos a seleccionar Estos dos cilindros de acá Donde le vamos a aplicar La fuerza Vamos a darle en Aplicar No vamos a definirlo por vector Sino por componentes Tenemos los ejes coordenados X, Y y Z Y queremos una fuerza En este sentido O sea en los ejes Z y Y Entonces en Y Vamos a darle una fuerza De menos 500 N En Z vamos a darle una fuerza De 500 N Y podemos ver la fuerza aplicada Luego vamos a ir en Solución Vamos a darle en Deformación Total En los esfuerzos de Volmices Y vamos a darle Resolver O Solve Esperamos que cargue Una vez haya cargado Podemos mirar que aquí En estas dos opciones Podemos desplegar los máximos Y los mínimos Entonces podemos ver que el máximo Sea en este extremo de la pieza Y el mínimo Sea en este extremo de la pieza Podemos generar la animación Dándole en Play Como podemos ver La deformación El esfuerzo máximo Es de 6,7 La deformación La deformación total Es de 0,0012373 Y en este Podemos cambiar la escala O una escala mayor O una escala menor En estas opciones También podemos cambiar El tipo de animación Si queremos Que no aparezca ninguna malla O colores O mostrando los elementos Esto fue la primera práctica Del curso de elementos vinitos Muchas gracias